Cada ser humano, escribió Ortega y Gasset, lleva dentro de sí un juez y un reo, un inquisidor y un penitente. Y vaya si esto es cierto, pues al final de cada día, me parece, todos pasamos por ese corte de caja vital en el que hacemos las sumas y las restas de la jornada, lo que hicimos bien y lo que pudimos hacer mejor. Así como esto es una realidad en la vida personal, familiar y laboral, también lo es, lo debe ser, en nuestra vida como ciudadanos, en nuestra participación como miembros de ese conglomerado de ilusiones y frustraciones que se llama nación. La vida, me recordaba un querido maestro, es ese acto que estremece por la velocidad a la que sucede, aceptar su imperfección y comprender el hecho de que su naturaleza es la permanente evolución, es, por sanidad personal, un gesto necesario de humildad. Estas reflexiones vienen a cuento por el tiempo, los sacrificios y el número de generaciones que toma construir naciones modernas, desarrolladas, exitosas y el hecho de que la condición para lograrlo es precisamente el ciudadano presente, el que está, el que cumple, el que exige, el que vota, el que defiende su voto, el que da el ejemplo, el que protesta, el que respeta la ley. América Latina vive un momento en el que necesita muchos ciudadanos de esos. Por acción y por omisión, nos convertimos en sociedades sitiadas por la incompetencia de los políticos, agraviadas por la corrupción pública, cansadas de su impunidad. Nos convertimos en naciones extraviadas en las mentiras del populismo y atropelladas por su autoritarismo. La mayoría de los políticos perdieron el sentido de la decencia. Aunque sepan que la historia nos enseña que un pueblo harto de sus políticos termina arrasándolos, ya no hay escándalo capaz de avergonzarlos. Así es, la historia nos confirma que los procesos reivindicativos son una realidad, pero no les importa. Lejos de promover que la democracia republicana de derecho esté en la cultura de la sociedad y en el corazón del ciudadano, esos políticos se dedican a corromperla, desvirtuarla y destruirla, convirtiéndonos en sociedades atrapadas en medio de guerras de clanes criminales que se reparten el Estado buscando botín e impunidad. Por eso hoy, en demasiados países de nuestra América Latina, la democracia y la libertad están en peligro. Activistas y funcionarios que se esfuerzan y se sacrifican desde algunos espacios de la sociedad y desde las pocas instituciones que quedan libres de mancha y de culpa, afirman que el problema que encuentran es que hay demasiados diablos sueltos para tan poca agua bendita. Por eso, hagamos que los valores, las ideas y los compromisos dejen de ser bienes escasos y recordemos que la vida civilizada, las naciones exitosas, el desarrollo y el bienestar se fundan en el Estado de derecho, en la justicia independiente, en la condición de que la sociedad tenga ciudadanos libres y valientes como regla, no por excepción. Durante el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX, las dictaduras latinoamericanas ejercieron un control abusivo y autocrático sobre los sistemas de justicia, politizaron las cortes, judicializaron la política, hicieron imposible la igualdad de todos ante la ley y negaron el Estado de derecho a las naciones que oprimían. Con la tercera ola democrática a finales del siglo XX, los sistemas de justicia de la región alcanzaron cierto grado de independencia. Sin embargo, debido a nuestro crónico subdesarrollo político, o sea, la incompetencia y la corrupción de los políticos, la indiferencia de las élites y la escasa participación ciudadana, aquel proceso de independencia no se consolidó. Y en los últimos 20 años, América Latina ha sufrido un peligroso y amenazante deterioro. Solo hay que recordar los excesos y atropellos de Castro, Chávez, Evo, Ortega, ahora Maduro y tantos otros que gobernaron o gobiernan a base de represión, calabozo y exilio. Sustituyen jueces independientes por súbditos de su causa. Y cuando el crítico, el opositor o el disidente les parece incontrolable, sin pena alguna, acuden a la desaparición física o al disparo en la cabeza. Los atropellos más recientes los estamos viviendo en México, Centroamérica y Venezuela. País este último donde la narcodictadura pretende impedir, a sangre y fuego, la participación electoral de la líder de oposición, María Corina Machado. En Guatemala se intenta descalificar al candidato Bernardo Arevalo. Entre algunos de los dramas que marcan y persiguen a presidentes, expresidentes y candidatos, desde México hasta la Tierra del Fuego, están la destrucción de las instituciones democráticas, escándalos de corrupción, participación o complicidad con el narcotráfico, criminalización del Estado, financiamiento electoral ilícito y asesinatos. Peña Nieto, López Obrador, Portillo, Sandra Torres, Juan Orlando Hernández, Martinelli, Fernández, Lula, Correa, Humala, Bolsonaro y tantos otros son los nombres de la vergüenza y la razón del atraso, la pobreza y el subdesarrollo en América Latina. Tuvieron la oportunidad de gobernar y solo causaron retroceso e involución. Ese club de oscuros personajes causantes de nuestro subdesarrollo político es el promotor de la politización de la justicia. Su corrupción y su incapacidad para gobernar, en las presidencias de los países y en los congresos, contaminó numerosas instituciones del sector justicia. Las manifestaciones de esta tragedia institucional son evidentes. Primero, porque se usa la justicia para resolver problemas que se debieran resolver desde la política. Segundo, porque convirtieron a ciertas entidades del sector justicia en látigos sucios de persecución, intimidación, extorsión y hasta encarcelamiento para críticos y opositores. Y tercero, porque se ha llegado al extremo de usar instituciones del sector justicia como maquinaria para quitar del camino a la oposición política. De estas dinámicas, perversas y destructivas, nacen los estados criminales y los estados fallidos. América Latina atraviesa por una peligrosa regresión democrática a causa de estar mal gobernada desde hace muchos años. Harían bien los ciudadanos, si quieren países modernos, funcionales, exitosos y democráticos, en acercarse más a la vida cívica de sus naciones. Para evitar las dictaduras populistas y criminales que se intentan imponer en nuestra región, el gran proyecto de América Latina sigue siendo la construcción de democracias liberales con justicia independiente y Estado de Derecho. El único camino para la consolidación de una cultura política y societaria que garantice desarrollo. democracia, justicia y libertad son tres de las palabras favoritas de los políticos. Pocos las utilizan con el honor y el respeto que merecen. La mayoría de incapaces, charlatanes, corruptos y criminales que se dicen políticos las usan para mentir, para robar vidas y esperanzas. Hasta que se pierden la libertad y la democracia y por lo tanto la justicia, se descubre la verdadera dimensión, el valor y el significado de los tres fundamentos de la vida. Sin justicia y sin libertad no hay democracia. Sin libertad todo se pierde. Sin una de las tres, las otras dos mueren. Cubanos, nicaragüenses y venezolanos dan cuenta de ello, pero hoy las libertades civiles están en peligro en la mayor parte del continente americano. Para conversar sobre el estado de salud de los tres pilares de la civilización occidental, tengo el gusto de presentarles a Juan Sebastián Chamorro, nicaragüense, despojado de su nacionalidad por la dictadura de Ortega Murillo, después de haber sido su prisionero político por haberse atrevido a ser candidato presidencial. Es economista, empresario y sigue siendo un activista que lucha por la libertad y la democracia para Nicaragua y para América Latina. Juan Sebastián, bienvenido a Razón de Estado. Después de haber pasado casi dos años como preso político por la presión internacional y porque a la dictadura de Managua prefirió tenerlos en el exilio, saliste de Nicaragua a Washington con 221 presos políticos más. ¿Cómo ha sido tu reintegración a la vida en libertad y cómo enfrentas tus batallas cívicas desde el exilio? Gracias Dionisio por la oportunidad de estar acá en tu programa y la adaptación ha sido en dos ambientes. En primer lugar, reconectar con mi familia, con mi esposa y mi hija que tuvieron que venir al exilio acá en Estados Unidos y por el otro lado, el trabajo político, tratar de encontrar un balance en el activismo también por la defensa de todos estos derechos que han sido violentados en carne propia. Más de 20 meses en cárcel, ocho meses anteriormente a eso de asedio policial y la violación de todos y cada uno de los derechos políticos, económicos y sociales. He sido confiscado, he sido desterrado y desnacionalizado. Así que en carne propia puedo decir de que la dictadura se ha ensañado contra los presos políticos de inicio. ¿Y cómo puedes continuar con tu lucha cívica desde el exilio? Con más fuerza, porque cuando vos estás por 20 meses en una cárcel que no te dejan hablar, no te dejan leer, no te dejan escribir y lo ves, fui condenado a 13 años de cárcel por un delito que obviamente no cometí. Cuando ves esas injusticias, lo que decías en tu introducción, esa ausencia de justicia, esa farsa que Ortega llama justicia, se fundamenta más nuestra convicción de seguir luchando por la libertad. Un sistema de justicia secuestrado de al servicio de la dictadura o de las dictaduras es el arma perfecta para perseguir, aniquilar a detractores y opositores. ¿Cuáles son las lecciones y las implicaciones para la región en términos de libertad, democracia, Estado de derecho? Observar cada pequeño detalle que vaya en función del detrimento de la justicia, de la libertad y de la democracia. No hay detalle pequeño. Lamentablemente, muchos nicaragüenses, la mayoría de los nicaragüenses pasamos por alto todo este secuestro en pedazos que hizo Ortega de la libertad, de la democracia, de la justicia y no protestamos. No protestamos en su momento hasta que se montó una dictadura totalitaria, dinástica y lección aprendida para los demás países de América Latina es luchar y no tolerar ningún tipo de movimiento en contra de la justicia, la libertad y la democracia. Juan Sebastián, como dijiste, eres un perseguido de la dictadura en Managua. ¿Cómo evalúas la situación de María Corina Machado en Venezuela, donde intenta ser candidata en unas elecciones primarias de la oposición que el régimen repudia y descalifica? Nosotros hicimos esto como un acto de protesta. Sabíamos de que las condiciones electorales eran muy difíciles en Nicaragua, pero decidimos plantarnos como demócratas que somos, como personas que creemos en la democracia y porque todavía existe una constitución que es totalmente pisoteada por la dictadura de Ortega. Nos presentamos como precandidatos a la presidencia de la república como forma de protesta, como desafío a esta dictadura. ¿Y qué hizo? Nos echó presos a todos los candidatos. En Colombia y Chile ganaron las elecciones dos populistas de izquierda que con frecuencia parece radical, Boric y Petro. A los pocos meses de su presidencia habían perdido más de la mitad de los apoyos que los llevaron al gobierno. México, Argentina, Perú, Bolivia, Centroamérica, Brasil son países atrapados en dinámicas políticas y liberales destructivas. Además de confirmar el fracaso del socialismo populista, ¿qué se puede esperar de la estabilidad política económica de la región? Bueno, la política económica de la región está sufriendo los embates de estos gobiernos totalitarios. Yo creo que el hecho de que estos señores hayan ganado elecciones también es una oportunidad del pueblo de ver qué tan vacías son las promesas y qué tan vacías son estas ventas que te da la izquierda a veces de mostrarte una tierra prometida que no existe. Más inflación, más desbalances fiscales, menos ambiente de inversiones y en el caso extremo de Nicaragua, un sistema que se está pareciendo a Corea del Norte. La corrupción, el crimen organizado con el narcotráfico como primera herramienta y la criminalización de la política son cada día más la realidad en la región. ¿Cómo se rescata América Latina de sí misma? Yo creo que el deterioro institucional hay que tomarlo como un elemento fundamental. Un problema que existe entre los latinoamericanos es que no creemos que el deterioro de las instituciones, la ausencia de una Contraloría General de la República, la ausencia de fiscales, la ausencia del imperio de la ley lleva precisamente a estos abusos. Entonces realmente esa invasión que hay de parte del crimen organizado, del narcotráfico, de la corrupción es realmente espacio que hemos dejado precisamente por la ausencia de estas instituciones. Como lo confirma la historia de la humanidad, el ciudadano presente, activo y exigente es el único que puede mantener fuertes y al mando a la libertad, la democracia y la justicia. Los tres pilares, como decíamos, de la civilización occidental y los únicos capaces de ofrecer desarrollo y bienestar. Gracias, Juan Sebastián Chamorro. Confío en que gracias a ciudadanos como tú, Nicaragua y América Latina. En el caso de Nicaragua verá pronto la libertad y América Latina logrará mantenerla viva y presente. Gracias por tu tiempo. Les presentamos ahora a Máximo Saldívar. En las democracias avanzadas y consolidadas se da por sentado que cada cierto tiempo se participa en procesos electorales libres y transparentes para confirmar, cambiar y elegir gobernantes. En América Latina estamos viendo cada vez con más frecuencia elecciones amañadas, manipuladas y distorsionadas a través de la mentira, el populismo, la difamación, el uso corrupto de fondos públicos e incluso el fraude electoral. Cuentas falsas en redes sociales, net centers con fines tenebrosos y otros medios cuestionables que usan grupos y políticos corruptos y autoritarios para distorsionar la realidad son herramientas de confusión y generación de desconfianza para los ciudadanos. Para conversar sobre la salud de los procesos electorales en el continente tengo el gusto de presentarles a Máximo Saldívar, director regional para América Latina y el Caribe en la International Foundation for Electoral Systems. Tiene más de 20 años de experiencia en los desafíos que enfrentan las democracias, los procesos políticos y los sistemas electorales. Ha completado misiones en Colombia, Irak, México, Guatemala, Sudán del Sur, Timor Leste y Venezuela. Ha licenciado en ciencias políticas con maestría en derechos humanos. Licenciado Saldívar, Máximo, bienvenido a Razón de Estado. ¿Quién tiene más responsabilidad en las democracias fracasadas? ¿Los políticos que mienten y abusan o los ciudadanos que creen y toleran sus mentiras? Quien se desilusiona es la ciudadanía y si se desilusiona es por el actuar malo precisamente los políticos. Nuestra democracia liberal, Dionisio, como la hemos venido conociendo en la región, ya no ofrece lo que ofreció por tanto tiempo. Ya no le da al ciudadano lo que el ciudadano busca, las soluciones a sus problemas cotidianos y por eso viene esa desafección hacia la democracia como la hemos estado viendo en estos momentos. La manipulación de los procesos electorales es un hecho lamentable, pero real en demasiados países latinoamericanos. Se cree que la manipulación electoral ocurre en el conteo de votos, pero está ese otro fenómeno al que llaman fraude estructural. El uso de recursos del Estado por parte del candidato o la candidata oficial, aunque sea de otro partido, como es hoy el caso de Guatemala, y el uso del sistema de justicia para descalificar o perseguir a la competencia son solo algunos ejemplos. ¿Quién y cómo se corrigen estas aberraciones de la democracia? Muy buen punto que menciona Dionisio y solo para abordar el último. Estamos viendo una extrema judicialización en la región en lo que va de este año. Tenemos demasiados casos y le quiero mencionar rápidamente uno antes de mencionar Guatemala. Por supuesto, tenemos el caso María Corina Machado en Venezuela, quien fue descalificada para competir como candidata presidencial frente a un proceso primario interno que va a tener la oposición próximamente. Y ahí el ataque vino en tema de impuestos. La Contraloría General de la República dijo que no había pagado impuestos y por ahí buscaron cómo impedir su participación. Por otro lado, en El Salvador vemos la habilitación del presidente Bukele ante un impedimento constitucional, claro, a través de un fallo judicial, su habilidad para poder participar en las elecciones del próximo año. Pero hay muchos más casos en Argentina, intervención de unos tanques de pensamiento que pertenecen a una candidata opositora. En fin, es más, muchos presidentes, expresidentes, perdón, de la región y jefes de gobierno de España se han pronunciado precisamente hace pocos días sobre esa alta judicialización que se está viendo en la región. Y por supuesto, el caso Guatemala, que no esperábamos llegar a este punto de judicialización que está haciendo tanto daño en el sistema democrático guatemalteco porque no se le puede quitar la voz al ciudadano de lo que ha decidido y lo que quiere ver para el futuro de su país. Regresemos o sigamos un momento con el caso extremo y absurdo que es Venezuela. Las elecciones han sido un fraude criminal. A pesar de esto, el narcodictador Nicolás Maduro, aunque nadie le crea, anunció elecciones para 2024. La oposición, como ya decías, inició un proceso independiente de primarias para enfrentar al tirano con una candidatura de unidad nacional. Cuando la dictadura vio que María Corina Machado, líder de la oposición, se convertía en una amenaza para ellos. Decidieron inhabilitarla, como decías. ¿Cuál es el desenlace de este capítulo en el drama venezolano? Pues muy difícil. Venezuela lo venimos viendo desde hace mucho tiempo que a pesar de que muchas personas reconocen que la vía electoral es la solución para los problemas en Venezuela, al final, después de algunos compromisos que se adquieren, como han sido las reuniones de la mesa de oposición con el gobierno y hace la reunión en México. Luego hubo otra en Bogotá, donde ya se empezaba a ver una ruta de que la vía electoral podía ser la solución. De repente vemos pasos agigantados para atrás. La disolución del Consejo Nacional Electoral, donde por primera vez ya participaban dos consejeros que habían salido electos por la Asamblea Legislativa y de la oposición. Entonces ya había un balance, pues no igual, pero ya por lo menos eran tres a dos, tres del oficialismo y dos de la oposición participando en el Consejo Nacional Electoral. Todo eso se echó para atrás con la disolución y el nuevo anuncio de que van a ser nombrados todos los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral. Y luego este golpe tremendo con la inhabilitación de Maníacolín. ¿Cuál es tu lectura, Máximo, sobre los casos de Ecuador, donde votan a un presidente honorable como Guillermo Lazo? ¿O Bolivia, donde cerraron la investigación contra Hugo Morales por el intento de fraude en 2019 y ahora está de regreso mandando en La Paz? ¿O lo que está haciendo AMLO con la democracia mexicana? ¿Cómo calificas estas distorsiones y por qué marcan un peligroso patrón para América Latina? Tiene mucha razón, Donicio. Están marcando muchos patrones delicados. Y déjeme comenzar con México, que usted mencionó al final. Algo que no habíamos visto antes y que yo creo que es preocupante, y si empezamos a poner todas las piezas del ajedrez, vemos por dónde va la cosa. Es ese ataque hacia la autoridad electoral. O sea, esa ingratitud de que, claro, usted los utiliza para legitimizarse y si todo va bien a su favor, pero si de repente cambia y el resultado no le favorece, entonces el órgano electoral de la noche a la mañana se vuelve enemigo número uno. Vimos casos en Brasil donde los ataques iban en contra del Tribunal Supremo Electoral, pero específicamente queriendo descreditar el voto electrónico que ha sido ejemplar en la región desde 1996. Y en México escaló más con una reforma regresiva y ataques personalizados hacia la dirigencia de los órganos electorales. Máximo, el dinero sucio de la corrupción y el narcotráfico en las campañas es una de las grandes amenazas para la democracia en América Latina. ¿Hay forma de investigar, denunciar y corregir esto brevemente que nos quedan ya segundos? Sí, este es un tema que lleva 20 años y que no se ha podido solventar en América Latina. Y la capacidad de los órganos electorales para contrarrestar o poder medir esto varía en su capacidad y en su efectividad. Yo creo que se han dado muchos avances, Dionisio, pero es un tema todavía que falta mucho, mucho por corregir y evitar este flagelo que tanto hace daño a la democracia. Para terminar, ¿cómo afecta la debilidad de las instituciones democráticas y la corrupción la integridad de los procesos electorales? ¿Qué deben hacer los ciudadanos para rescatar y fortalecer sus democracias? Apoyar, apoyar la institucionalidad, ver en México la ciudadanía salir masivamente a protestar en respaldo del Instituto Nacional Electoral en los momentos cuando estaba siendo atacado y con una reforma regresiva en el Congreso de México que quería básicamente eliminar al INE, creo que esa es la respuesta. Hay que apoyar y respaldar la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado construir en nuestros países. Hay que preservarla y eso es lo que hay que hacer en Guatemala en estos momentos. Nos queda claro que rescatar el presente para salvar el futuro está en las manos del corazón y la fuerza del ciudadano. América Latina tiene desafíos extraordinarios. Esperemos que las generaciones que podemos y debemos hacerlo hoy lleguemos a tiempo. Muchas gracias, Máximo. Es un gusto saludarte. Sigue adelante en tus batallas. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado. Máximo.